Música Cuando me dijo que prefería que papá no fuera alcalde porque iba a estar menos tiempo con ellos Pepe, Ester y Jorge, ¿tú y yo quién es? ¿Quién se te parece más a ti? ¿Quién se parece más a mí? Este... Hijos Vida Amor Muy buenas, bienvenido de nuevo al cara a cara. Hoy es un cara a cara muy especial porque vamos a conocer la otra cara de quien probablemente hay bastantes posibilidades de que sea el próximo máximo responsable de la Corporación Municipal de Caravaca, Pepe Moreno. Pero vamos a conocer su lado más personal, a su mujer Ester que es compañera suya de trabajo, profesora de física y vamos a hablar con él de música, de cine, de literatura, de playa, de donde le gusta veranear, que prefiere la montaña, la playa. Yo creo que este lado humano es el que vamos a intentar llevar hasta todos ustedes. Espero que la otra cara de Pepe Moreno le guste tanto como aquel cara a cara que hicimos con él y que llegó a reproducirse más de 23.000 veces. Aquí nos van a tener y espero que les guste en elnorvestealdia.com Pepe, impensable dar este paso sin quien tienes a tu lado. Yo sin Ester no hubiera podido dar este paso. ¿Qué significa Pepe, Ester y tus hijos Pepe, Ester y Jorge en tu vida? Es lo más básico, es lo imprescindible en mi vida, es por lo que yo lucho. Yo si me presento a la alcaldía es porque mis hijos vivan en un sitio mejor. Si no, probablemente este paso no lo hubiera dado. ¿Te sientes, Ester, orgullosa de este paso? Yo me siento tremendamente orgullosa de él por cada cosa que hace, porque me demuestra día a día por qué me enamoré de él, porque es una persona inteligente, escasmada y me lo demuestra día a día con todo lo que hace. Además, es como controla lo que hace, controla lo que está haciendo, lo que quiere decir en todo momento, lo hace muy bien. Estoy muy orgullosa. ¿Es de Pepe, Ester y Jorge? ¿Tú y yo quién es? ¿Quién se te parece más a ti? ¿Quién se te parece más a mí? Ester. ¿Ester? Sí, sí, sí. ¿Y los otros son de...? Sí, Pepe y Jorge son de su padre. ¿Está siendo clave el apoyo de tu mujer en estos días? Porque estos días son de locura. Bueno, pues es clave su apoyo a nivel personal y a nivel de campaña. Mi mujer, que sabe que va también en la lista, los puestos últimos, pero que además era un empeño mío que fuera, ya iba ella también a la fallida lista de Luis Garabier en la que yo también iba. Y, pero eso es clave, pero no solamente a nivel familiar con el apoyo, que la verdad es que ella está cargando gran parte de la dinámica familiar, sino en la campaña. Ella es fundamental ahora mismo en la campaña. Es quien organiza, quien distribuye tiempo, quien dice lo que hay que hacer. En fin, es pieza clave. ¿Qué tiempo hace que no vais al cine tranquilos, juntos, una tarde? ¿Juntos? ¿Juntos? ¿Solos? ¿Solos, solos? No me acuerdo ya. Porque tú eres un cinéfilo. Sí, era un cinéfilo. Ya, ya, en la falta de tiempo y la falta de soledad sin los críos, pues hace que nosotros cuando vamos al cine vamos a ver películas infantiles. Hombre, si tuviéramos un cine aquí cerca, al que pudiéramos ir como más frecuencia, pero como siempre tiene que ser con desplazamientos a Murcia o cuando vamos a ver a mi suegro, a Elche, pues claro, si como vamos con nuestros hijos, pues siempre tiene que ser películas infantiles. ¿Pero ha sido una película que te gustara? ¿Cuál fue la última que viste? ¿Nuestra? ¿Vuestra? No recuerdo. ¿Has sido una película que me gustara? No, no. ¿Has sido? Llevamos nueve años viendo películas infantiles. ¿Y teatro? ¿Os gusta el teatro? Sí. Sí. ¿Habéis llevado a los críos, por ejemplo, a ver El Rey León en Madrid? No, no. No, yo no me he encontrado todavía en el hueco, pero iremos, iremos. Sí. ¿Y qué tipo de cine te gusta a ti, Pepe? A mí me gusta muy variar. Me gusta desde las películas bélicas a las del oeste. Me gusta Woody Allen, que es la antítesis de los dos géneros que he dicho antes. Y me gusta variar. ¿Y de literatura qué estás leyendo, Esther, tú? Pues mira... Porque te gusta leer, porque he visto en tu casa los libros abundan. Nos encanta leer. Leemos un montón. Bueno, nosotros y nuestros hijos. Pero ahora mismo estoy estudiando psicología y entonces pues leo manuales de psicología. Ahora, el último que me he leído, psicología de la emoción. Psicología de la emoción. Luego me va analizando a mí. ¿Y tú, Pepe? Pues yo estoy releyendo por tercera vez un libro que me gusta mucho, que se llama Ser de Champán, de Montero Bled. Bueno, firma Bled, pues es González, ¿no? Pero firma con la abreviación. Dime tu libro favorito, Esther. Hay uno. Si tuviera que recomendarle un libro a tu hijo. Hombre... ¿Cuándo será tu hijo ya mayor, me refiero? Me gusta mucho un libro Contact, de Carl Sagan. Me gusta mucho. ¿Y a ti, Pepe? Pues a mí hay varios libros que me gustan mucho. Me gusta mucho Camus. Me gusta mucho Deliver. Sí, cualquiera de ellos que recomendaría a mi hijo. Vamos a la música. Que yo sé que la música forma parte de tu vida. Jesús Ferrero también me gustó mucho en su momento. Vamos a la música. Vamos a la música. ¿Te ha salido algún hijo con ganas de dedicarse a la música? Los tres. ¿Tocan instrumentos? Pues también, pero sí. Mi hijo Pepe toca... Está aprendiendo a tocar la guitarra. Mi hija está ya empezando a tocar alguno de los... Ya juega con la guitarra y quiere el año que viene... Piano. Piano. Escoge instrumentos ya. Y mi hijo Jorge, que tiene una predisposición a la guitarra, aunque sea muy pequeño, porque está... Aunque no sepa tocar, siempre está tocando, tiene mucho ritmo. ¿A ti te gusta, Esther, la música? No. O sea, me gusta la música, pero no tengo actitud para la música. ¿Y qué tipo de música te gusta? Me decía Menotti, le preguntaron una vez al que era seleccionador de Argentina y entrenador del Barcelona, le preguntaron que qué tipo de música le gustaba y él contestó al periodista. Hay dos tipos de música, la buena y la mala. No hay más música. Sí, y tiene toda la razón del mundo. Yo me he criado con mi padre oyendo orquestas como The Rye Colony, en fin, oyendo boleros y me encantan los boleros. Me gustan los sabandeños, pero me gusta el rock and roll, me gustan los Beatles, me gustan los Stones, me gusta el blues, me gusta Baby King, que hoy ha muerto, precisamente. Me gusta G.G.K., me gusta Eric Clapton, me gusta la música clásica, no toda la música clásica, pero... ¿Y españoles? Me gusta mucho el rock and roll español, en español me gusta mucho. Y los clásicos, Serrat, Sabina, Aute... También, también. Serrat más que Sabina. Y menos que Pablo Alborán. Pablo Alborán no lo sigo mucho. ¿Lo controlamos? No, lo controlamos. Soy Esther compañero de clase. Sí. ¿Es buen profesor? Excelente. Pero ahí no eres objetiva. No, tremendamente objetiva. De hecho, los alumnos le echan muchísimo de menos. Le hicieron una despedida sorpresa, porque piensan que no va a volver, y le echan mucho de menos. Es un profesor excelente. Se lleva muy bien con ellos, les enseña, y luego lo respetan muchísimo. ¿Cómo os conocisteis vosotros? En el colegio. Yo llegué a trabajar y... ¿Quién pilló a quién? Yo no lo sé. Yo creo que yo me enamoré antes de él que el de mí. No lo sé. Pero fue mutuo. Dime dos o tres características que definan a tu marido. Mira, la tranquilidad, la inteligencia y el dialogante. Es conciliador al máximo. No le gusta discutir. ¿Tú sabes que si llega a ser alcalde, habría... Es decir, la disponibilidad de tiempo prácticamente a la familia se reduciría... Claro. ...grácticamente. Claro. Hombre, nosotros cuando tomamos esta decisión, pues analizamos todos los puntos de vista y eso está claro. Estamos todos en ello y es un esfuerzo y está claro, ¿eh? Lo sabemos que le vamos a echar un montón de menos. ¿Y qué dice tu hijo mayor sobre todo? Pues mira, cuando se lo dijimos, porque teníamos que decírselo, porque ya se había tomado la decisión y mi hijo es una persona muy observador y se iba a dar cuenta enseguida. Pues cuando se lo dijimos se alegró muchísimo. Además dijo por fin alguien que iba a hacer algo bueno por este mundo. Fíjate lo que son los niños. Y ya luego pues comenzamos a trabajar. Comenzó a empezar a no venir por las tardes, pero eso se lo advertimos a los niños. Y una noche mi hijo me dijo, estaba llorando, y me dijo que prefería que papá no fuera alcalde porque iba a estar menos tiempo con ellos. Pero ahora ya lo han asimilado y ya saben que esto es un esfuerzo familiar y lo tienen claro. Dime tú dos cosas que definen a tu mujer. La primera, muy inteligente. No inteligente. Muy inteligente. Y luego muy intuitiva. Tiene con un sexto sentido que siempre le hace prever cosas que nadie las ve. Cuando decides también dar el paso de forma conjunta, por lo que estoy escuchando, y asumes también el coste personal que eso puede llevar, ¿te has arrepentido de ese paso? Hombre, hay momentos para todo, ¿no? Hay momentos para todo, pero yo creo que en la balanza es más lo positivo que lo negativo. Sí que es verdad que tienes que prescindir de la vida familiar, que es lo que peor llevo. Cuando veo lo que comentaba Esther, cuando veo que mis hijos me echan de menos, pues me resulta muy duro. Nosotros somos profesores y disponemos de vacaciones generosas y ese espacio de tiempo que yo paso tan íntimamente con mi hijo, veo que lo voy a perder. Y eso es la parte que más me cuesta de llevar de todo esto. Pero en el otro lado veo que estamos en un momento en que se pueden cambiar muchas cosas de Caravaca y que es necesario cambiarlas. Entonces, todo eso es posible y que si las cambiamos de eso van a disfrutar mi hijo. Dime, la profesora, tú eres de letras, hiciste geografía e historia, tu mujer es de ciencia, ¿cómo se lleva una relación entre dos mundos tan dispares? Es perfecta, es perfecta, la relación es perfecta. Además, es una simbiosis, ¿verdad que sí? Dime una cosa, Pepe, una pregunta que tengo ganas de hacerte. Imagínate por un momento, vamos a trasladarnos a ocho años, que estamos en el 2015, en el 2023, nos volvemos a encontrar aquí. Ha sido durante ocho años alcalde, tú ya me dijiste que tú más de ocho años no vas a estar en el mundo de la política. ¿Qué ciudad te gustaría dejar a tus tres hijos? No solamente a tus tres hijos, también a tu pueblo de México. Pues una ciudad moderna, en el sentido amplio de la palabra, con buenos accesos, con un servicio cultural digno de una ciudad de los habitantes que tiene Caravaca. Tenemos servicios culturales que son de un pueblo pequeño. No nos hemos desarrollado culturalmente. Y yo quiero dejar una Caravaca moderna, como digo, que se note un cambio verdadero en los accesos, en las infraestructuras, en la calidad de vida de las personas. Y luego, sin diferencias entre el urbanismo, entre zonas humildes y zonas más pudientes. Creo que hay que equilibrar la balanza en el urbanismo calavaqueño y en los últimos 16 años nos ha ocurrido así. ¿Una canción, Pepe, que le dediques a tu mujer? Andain Delight, de Lombita, que me encanta. ¿Y tú? Pues, de los Ronaldos, No puedo vivir sin ti. Bueno, eso sería una canción que podemos compartir. Sí, bueno, esa la compartimos. La de Quique González, de Pájaros Mojales. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Pues, a mi familia, ¿no? Porque me he dudado, a mi la faena. Más vale que se vaya uno solo, ¿no? Y que pase... No, no, tú te llevas tres cosas, ¿no? Sí, sí, pues, una guitarra, una caja de horchata y la tercera, pues, un rocondito. Música. Yo, la música, sin música no puedo vivir. ¿Y tú, Esther? Pues, la verdad es que no lo sé. Yo, un libro seguro, pero... pero el resto no lo sé, porque... un libro... no lo sé, Miguel. Es lo que me llama la atención, que os estoy diciendo que os llevaríais una isla desierta y no planteéis ninguno llevaros algo para salir de la isla. No, no sé si es así. Yo, bueno, por lo menos... Ni para sobrevivir. Ni para sobrevivir, ni nada. De todas maneras, como es una utopía, no lo sé. Yo, por lo menos, he pedido el chata, a base de la chata, puedo aguantar unos días. Pepe, ahora mismo viven días muy duros, muy duros de dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. ¿Tú tienes la sensación de que a veces la gente no entiende el esfuerzo que se está haciendo la clase política cuando se mete en esto? Sí. Yo creo que la gente no es forciente. Creo que se queda exclusivamente con el aspecto externo, con las apariciones que hacemos y cuando... por eso me duele mucho cuando dices que todos son iguales. Y no es así. Puede haber casos de corrupción, de cosas mal hechas desde la política, pero yo lo que percibo es que la mayoría de la gente que está metida en política trabaja de manera honesta y trabaja mucho, y con mucha ilusión y con ideas limpias. Y eso probablemente no se transmita a la sociedad. Ester, cuando llegas a clase, porque tú sigues ejerciendo tu profesión, y me imagino que sus alumnos o tus compañeros te dicen, oye, ¿cómo va la cosa y tal? ¿Tú tienes la sensación de que tu marido puede ser el próximo alcalde? Claro, claro que la tengo. De hecho, como estamos poniendo toda la carne en el asador para ello, pues es una expectativa, pero sin olvidar la otra. Lo tenemos claro. Lo que puede pasar cualquier cosa. Pero sí la tengo clara. Ellos, de hecho, mis alumnos y algunos padres lo que dicen es que debería haberse presentado para Mula, que hubiera ganado seguro. Ahí es Mula. Sí, sí, sí. Porque de tus tres pueblos del alma, digamos, donde trabaja Mula, que es un pueblo especialmente bonito, ¿no? Yo creo que yo soy de los que estoy enamorado de esa ciudad, de Elche, tu ciudad que te vio nacer, y de Caravaca, pues ya te has hecho caravaqueña. Ya soy caravaqueña. Tu futuro está en grave. Sí. De esas tres ciudades, ¿dónde te sientes tú más cómoda? En Caravaca, pero sin duda. Lo siento por mis padres, pero yo ya no vuelvo, yo me quedo aquí. Me gusta mucho Caravaca, creo que tiene un tamaño perfecto. Yo vivo aquí, que tengo ahí el río, tranquilidad. Lo que falta en Caravaca es un cine. Yo con eso, la gente que me conoce lo sabe perfectamente, que es mi obsesión. O sea, mis hijos tienen que poder hacer algo. Eso nos falta. A las mamás y a los papás que tenemos hijos, ¿qué hacemos con ellos aparte de llevarlos a un parque? Necesitan tener algo y tener un cine. Y que no nos vayamos a Murcia a ver un cine, porque es que eso... A mí uno de los temas que más me preocupa, del tiempo que yo viviendo en Caravaca, es que no hay una oferta cultural. No. Y la cultura para vosotros, junto a la educación, forma parte, por lo que estoy viendo, de vuestras vidas. ¿Serían dos, y con esto ya terminamos, dos de los ejes principales de lo que tú quieres cambiar en este pueblo? Sí, sí. Bueno, la cultura, el nivel de actividades culturales en un pueblo es lo que lo define. Un pueblo tiene que tener todos los servicios básicos garantizados. Pero luego lo que le da el plus es precisamente la cultura. Es como en un coche. En un coche tú puedes tener el básico y luego tener un full equip de estos que llevan de todo. Pues la cultura es ese full equip. Nosotros, si Caravaca quiere ser algo distinto a su entorno, tiene que tener un afuerta cultural como le corresponde. No sobredimensionada, sino como le corresponde. Me gustaría que me dijierais ahora lo primero que os sale a la cabeza cuando yo diga una serie de cosas. Me empieza. Hijos. Vida. Amor. Padres. Recuerdo. Cariño. La cruz de Caravaca. Un emblema. Identidad. Educación. Responsabilidad. Enseñar. Amor. Vida. Amor. 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 ¿Entiendes esta vida sin Pepe? Hoy no. No. Soy una persona muy independiente, pero he dejado de serlo. O sea, sigo conservando mi yo, pero sería lo peor que me podría pasar. Pues le iba a hacer una última pregunta a Pepe, pero me quedo contigo y con tu respuesta. Muchísimas gracias por darme esta hora y media con vosotros. A ti. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. El domingo. Y sobre todo muchísima suerte a partir del domingo, sea cual sea el resultado. Sí. Disfrutar de los hijos y de lo que tenéis, que no es poco. Así. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Para que este cara a cara especial les haya como mínimo tocado un poco el corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.